...annunciado y está con nosotros aquí en el set Hernán Garrido Leca, exministro aprista. Buenas tardes, bienvenido. Hace unos días conversábamos, usted nos encontraba en el país, conversábamos por teléfono y es que según la Fiscalía, usted habría intercedido en las designaciones ante la Junta Nacional de Justicia. Dijo, ya una vez en Perú hablaremos con calma. ¿Qué es lo que tiene que decir horas después? Bueno, número uno, quiero pedir disculpas porque he venido a las 24 horas y no a las 48 como ofrecí. Y quizá eso impidió que los periodistas me recibieran, salvo los amigos de Panamericana Televisión. Segundo, como ya lo he adelantado, a mí me parecieron desde un principio ridículas las afirmaciones para el pedido de allanamiento que hizo la Fiscalía, porque tendría que tener poderes hipnóticos, como lo dije en algún momento con algún ánimo de humor, porque son siete magistrados, creo que de una trayectoria impecable, que conforman la Junta Nacional de Justicia y que votaron por unanimidad y seleccionaron por unanimidad a la doctora Benavides como fiscal suprema. Y si en hipotético y negado caso que eso fuese cierto, ellos serían mis cómplices y por lo tanto serían parte de la organización criminal y tendrían que estar siendo procesados en este momento. Eso es lo primero. Lo segundo, el segundo argumento de la Fiscalía para pedir el allanamiento era que también habría hecho lo mismo, había interferido en la Junta de Fiscales Supremos, que en ese momento la prefería el doctor Sánchez. Digo lo mismo, es decir, eso también fue aprobado por unanimidad en la Junta de Fiscales Supremos. Yo no los conozco. Yo a la gran mayoría de estos personajes no los conozco. Y creo que todo se ha desbaratado con el pronunciamiento de la Junta. La propia Junta Nacional de Justicia ha desmentido cualquier interferencia. ¿Cómo está, señor Garrioleca? Muchas gracias por venir a los estudios de RPP. En la conversación que tuvimos con usted, usted dijo que conoció a la doctora Patricia Benavides, se la presentó el señor Rafael Vela. Así es. Sin embargo, ayer el doctor Rafael Vela, en una conversación con Fernando Vivas, negó esto, negó lo afirmado con usted y dijo que lo obvio es que usted haya conocido a Patricia Benavides a través del abogado Aullón. ¿Qué responde ante esto? O sea, ¿él niega lo que usted dice? Fue hace 20 años, en ese momento le decíamos baby juez, porque era él un... ¿A quién, a Rafael? A Rafael Vela. Su, digamos, apodo cariñoso era baby juez, sino que lo niegue él, porque era muy joven y era un juez en un juzgado contencioso administrativo. Yo lo conocí a él, incluso almorzamos alguna vez. Posteriormente me he encontrado con él en el country y le puedo dar fechas y testigos y nos hemos saludado muy cordialmente. Y a mí me parece, hace 20 años, él era un joven, yo no había sido ministro, y me causó muy buena impresión y me parece que él fue. O sea... ¿No está seguro? Yo en un momento dije que estaba seguro. Yo siempre he dicho, y lea con todo cuidado, incluso lo publicaron ustedes después por escrito, que me parece que fue él. Estoy casi seguro, pero si él lo niega, bueno, tendríamos que sentarnos a... ¿Dónde fue esto? A conversar en un restaurante. Me parece que fue en el restaurante San Isidro. ¿Ahí se la presentó? Ahí me parece que me la presentó. ¿Y conoce al señor Juan Antonio Fernández Geri? Lo conocí hace muchos años. Él era fiscal ambiental, creo, me parece. Se lo pregunto porque en este operativo Valkiria 6, que es justamente donde allanan también su inmueble, hay una especie de organigrama, ¿no? En el que la persona que está arriba es la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, y luego, digamos que entre los nexos estaría José Luis Aullón, usted, en coordinaciones con Juan Antonio Fernández Geri. A ver, dos cosas. Número uno, un organigrama no es lo mismo que un dibujito, ¿no? Es un dibujito primarioso que pretende darle alguna connotación de veracidad a una mentira. Y, como usted sabe, toda gran mentira requiere de algún hecho circunstancial, como mi viaje y la supuesta fuga, para parecer verdad. Entonces, un dibujito no convierte eso en verdad. El doctor Geri también fue nombrado por la Junta Nacional de Justicia, por unanimidad, por concurso. Si tienen algún problema, bueno, vayan a quejarse los señores a la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que es gente honorable, y ellos ya contestaron el día de ayer. No puede ser que cualquier, que por una imputación de un dicho de un señor Villanueva, a quien no conozco, no he visto en mi vida, ni a él, ni a los otros dos. Por ejemplo, en el Congreso, yo no pienso en el Congreso, salvo un homenaje a Víctor Raúl Aya de la Torre, hace, habrá sido un par de años, hace 15 años, o 10 años, no sé. Señor Garrioleca, en la resolución judicial se cita la declaración justamente del señor Rafael Vela Barba. La fecha es 3 de diciembre de este año. Él señala que José Luis Aguillón y Hernán Garrioleca, o sea, a usted, estaban interesados en la investigación que se había formalizado este año, contra usted, por lavado de activos y otros más, por supuesto, en el caso Odebrecht, luego de haber recibido el Partido Aprista unas cantidades de dinero ilícita en la empresa Odebrecht, canalizadas en un primer momento al señor Luis Alba Castro. A ver, a ver, el fiscal Rafael Vela Barba estaba a cargo de esta investigación. ¿Qué responden de esto? Que no sé qué le está pasando a Rafael, porque se está autoinculpando. Si él dice que la fiscal de la Nación le pidió a él que intercediera, ¿por qué no denunció? En este momento yo lo denuncio a él por omisión de denuncia. Él debió denunciar eso. ¿Por qué se quedó callado? Eso es falso, eso es mentira. Y le voy a demostrar por qué. Y además yo les pido a ustedes, los señores periodistas, que entiendan un poco el proceso del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene a su cargo la investigación preliminar. Luego, cuando ellos acusan, pasa a investigación preparatoria. Cuando pasa preparatoria, el único que puede parar una investigación preparatoria es el juez. Ya no puede hacer nada el fiscal, ya no puede hacer nada el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué tendría que pedirle a alguien, quien sea, al fiscal Vela, que además anule, he visto la palabra que he utilizado, anule. Me extraña que una persona que yo conocí como un prometedor joven abogado desconozca el Código Penal y el Código Procesal. Hace unas horas, cuando conversábamos con ustedes, decía también que detrás de esto había un tinte político. Ah, por supuesto, ¿no? ¿De quiénes? Claro, de este sector que hemos dado en llamar caviar, que son estos izquierdistas a tiempo parcial, que lo que quieren y han tratado, y con relativo éxito, hay que concederles durante los últimos 10 años de copar el poder e imponer a la mayoría de los peruanos una agenda de minoría. ¿Se refiere a izquierdistas en general? No, 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 a los izquierdistas a tiempo parcial. Nosotros los sapristas, por ejemplo, somos izquierdistas democráticos a tiempo completo. Creo que hay una gran masa de trabajadores organizados en el Perú en partidos marxistas, leninistas, maoístas, que son izquierdistas a tiempo completo. Pero hay estos izquierdistas a tiempo parcial, que son estos caviares que son parásitos que viven del Estado. ¿Podría mencionar nombres concretos de estos? Bueno, el jefe de todos ellos es, por supuesto, Gustavo Gorriti. Que me extraña, dicho sea de paso, y gracias por recordármelo. ¿Cómo es posible que salga su nombre diciendo que ha amenazado al actual fiscal de la Nación y ni siquiera lo llamen a declarar? Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz. La derecha se calla, los sapristas no nos vamos a callar. ¿Quiénes más integran esta organización supuesta que está tratando de manejar el sector justicia? Mire, yo no voy a hacer dibujitos porque no voy a caer en los... Usted lo ha dicho, obviamente, por algo. Dice que son varias las personas. Son varias las personas. Usted lo dice por algo. Yo lo digo y lo puedo repetir. Déjeme hacer mi investigación preliminar y vendré cuando esté listo para la preparatoria. Pero además de ese nombre... ¿Quién? Yo creo que hay una serie de medios de comunicación y periodistas que le hacen la comparsa. Creo que juegan en pared. ¿Usted qué cree que sale un aviso a página doble en el diario El Comercio y después al día siguiente viene un allanamiento absolutamente injustificado, insustanciado? ¿Qué opinan sobre la gestión entonces, en este caso, a ver, de Marita Barreto, quien está desarrollando esta investigación fiscal y también en el caso del coronel Harvey Colchado? ¿También están incluidos en esto? Porque el allanamiento es, por orden del juez, a pedido de la fiscal. Yo creo que ellos han caído en un vacío de recursos, de actividad, y han decidido llenar ese vacío con alguna noticia. Y se han apurado, porque yo creo que no es gente que no sea inteligente, gente que sabe lo que hace, se han apurado y han lanzado esta ofensiva con un pedido de allanamiento con poca sustancia. Y que creo, repito, ha quedado demostrado, porque no lo digo yo, lo dice la Junta Nacional de Justicia. Le pido unos instantes, tenemos que cumplir con los anunciantes, con los titulares. Volvemos, luego de la pausa, estamos conversando con Hernán Garrido Leca, exministro aprista. Estamos aquí en los estudios con Hernán Garrido Leca, exministro del gobierno aprista. Señor Garrido Leca, estamos conversando acerca de los allanamientos el día de ayer y todas las versiones que hay en torno a esta supuesta relación suya con, de acuerdo a este organigrama que se llama... Dibujito, dibujito. ...que se llama organigrama sobre una supuesta organización criminal dentro del Ministerio Público. Usted ha dicho que no ha conversado o que no ha influido en el nombramiento de fiscales determinados ante la Junta Nacional de Justicia. Vamos a pararlo así, no lo he dicho yo, lo he dicho de la Junta Nacional de Justicia. También, también, pero usted también lo ha dicho. Sí, claro. Ok, pero usted en algún momento, en algún momento ha conversado con la doctora María Zavala, quien es integrante de la Junta Nacional de Justicia en el momento en que postulaba Patricia Benavides. Esa es una versión que hay, se lo pregunto para que usted pueda darnos... Con la doctora Zavala, los dos fuimos ministros juntos. Probablemente nos mandamos un mail o un chat cuando es Navidad o cumpleaños y punto. Esa ha sido la relación. Nunca conversó con ella sobre Patricia Benavides u otro fiscal. Es más, no se olviden que además la doctora Zavala es comadre de la señora... ¿Cómo se llamaba la lagarta? ¿Cómo se llamaba? ¿La ex fijada de la Nación? Sí, la otra. La señora Zolaida Álvarez. Zolaida Álvarez, claro. Y, por lo tanto, yo lo que entiendo es que ella ni siquiera podía votar. La doctora Zavala es muy recta y ella, yo creo que en todo lo que yo he visto y he seguido, ella se ha abstenido en todas las votaciones que han tenido que ver algo con este tema. ¿Usted ha tenido oportunidad de reunirse una o varias veces con Patricia Benavides? Le he visto esporádicamente a lo largo de los años. Pero no por un tema, digamos, de conversaciones o, en todo caso, algún tipo de asesoramiento. Pero, a ver, ¿qué asesoría...? La pregunta va en base a esto, señora Río de Leca. Usted quería decir asesoría en comunicaciones. Lo que pasa es que una de las versiones que circula es que usted y personas ligadas a la APRA también serían parte de las asesorías de las personas que asesoraban a Patricia Benavides. Asesoría en comunicaciones. Para ser exacto. Y que además, perdón, doctor, filtraba información a periodistas. No, no, no. El negocio del tráfico de datos lo tienen algunos periodistas, no de esta casa, por supuesto, y ese es un monopolio prácticamente de ellos. Había quienes podían transmitir en vivo y en directo las declaraciones cerradas de los ejecutivos de Odebrecht y las tuiteaban en tiempo real. Pero descarta esta versión de asesoramiento. A ver, pero vamos por partes. Número uno, yo me imagino que la señora Villasís, que es la que ha lanzado esto en algún programa de televisión, por lo que me he sido informado, se imagina, porque además ella parece que es colega mío en el tema de la ficción, que como nosotros, como yo tengo un programa en Willax y como es obvio que soy amigo personal de Philip Batters, cualquier cosa que le llegue a Philip Batters, a Beto Ortiz o a Milagros Leiva, me pareciera que yo se lo hubiera dado. Esa es la idea que tiene ella. Yo no sé de dónde la ha sacado, que averigüe bien, que haga investigación, que trabaje y que saque sus conclusiones. Y lo otro que quería decirles es, ¿qué es una asesoría de comunicación? Media training, eso que hacía, ¿cómo se llama la señora esta? Palacios, para políticos, ¿eso es asesoría de comunicación? ¿Qué es una asesoría? ¿Yo qué sé de comunicación? La pregunta es sencilla, si descarta esa versión. Descarto, descarto, descarto totalmente. Y quiero insistir, ¿cuáles fueron esas, usted habló de alguna vez que se ha reunido con Patricia Benavides, ¿cuáles fueron las circunstancias de esas reuniones? ¿Cuándo fue la última vez que se vio con ella? No recuerdo, no recuerdo, pero puede haber sido hace algunos años. Ella no era fiscal, obviamente. No, era fiscal. No era fiscal de la Nación. No era fiscal de la Nación. ¿Fue en su despacho? No, nunca he ido al despacho. A ver, he tenido que ir a la fiscalía, obviamente, por las razones de las investigaciones, pero yo nunca he visitado el despacho de la doctora Benavides, no conozco dónde vive, no sé dónde está, no he tenido ningún contacto formal con ella. De mi parte, la última pregunta. ¿Le han informado que han retirado de su vivienda? Tenemos entendido que usted acaba de llegar hace unas horas. ¿Ha tomado, digamos, información de qué es lo que, en este allanamiento, en este deserraje, retiraron? Bueno, retiraron la chapa, la rompieron de dos puertas. Son 600 soles. No han retirado elementos. Que yo sepa, no han retirado nada. Lo que sí me extraña es que, como es un condominio, la prensa no pudo entrar. El único canal que estuvo ahí fue el Canal 2 y se quedaron afuera. Entonces, yo sé, por la vigilancia del condominio, porque no tenían derecho a entrar al condominio, pero sí a mi casa, que no entró ningún periodista. Sin embargo, he visto escenas de mi casa. Es decir, la policía o la fiscalía filtró los videos a Canal N. Ese es un delito. Ese es un delito. No de Canal N, porque seguramente lo recibieron, pero es un delito de quienes lo filtraron. ¿Y qué retiran de su vivienda? Ellos, no sé. Yo no he ido a la vivienda todavía. ¿Y no le han informado? Si no había nadie. Entraron a las 3 de la mañana. No había nadie dentro de la casa. Se han paseado por mi casa, no sé, pues. Se han usado el baño, no lo han usado. Se había algo en la refrigeradora. No le podría decir si se tomaron una inca cola o no. Pero me imagino que su abogado se hizo presente, aunque sea a las 3 de la mañana. Mi abogado, el doctor Rabanto, estaba en Arequipa. Y a usted, si a usted lo hallan a las 3 de la mañana, ¿quién va a llamar? Pero, ¿no tendría que tener algún tipo de informe de lo que finalmente se han llevado de su vivienda? No, no lo tengo. Todavía no lo tengo. ¿Cuál es la relación, si es que la hay, con el abogado Aullón, de parte suya? Él ha sido mi abogado. ¿Ha sido su abogado? Claro, ha sido mi abogado, un excelente abogado. Y creo que todavía no lo han escuchado. ¿Y actualmente? Deberían llamarlo. Ojalá que acepte una entrevista, porque él es de muy preferencia. No es mi abogado. Ahí he estado escuchando que dicen que es mi abogado en el caso del APRA. Mi abogado en el caso del APRA es Humberto Abanto. ¿Y él fue su abogado? ¿Aullón fue para qué tema? Para las investigaciones previas que tuve. Mire, yo he tenido 7 investigaciones, 5 en la Fiscalía y 12 en el Congreso. Y todas han concluido en no alugar a formular denuncia. Y a mí me ha investigado Giovanna Mori, Hamilton Castro, el propio Pérez y 3 fiscales de la Nación distintos. Y siempre han concluido no alugar a formular denuncia. La única investigación en la cual han formulado denuncia es este disparatado caso de una plata que dicen que le dieron a Lucho Alba en el año 2005-2006. Eso es lo único que en ese momento ha sido judicializado y no depende de la Fiscalía de la Nación. Y luego de ello, digamos, su relación concluyó como abogado y cliente. Como abogado y cliente, pero no como amigo. Él es mi amigo. Ahora, usted habló acerca de la Fiscal Marita Barreto y de Harvey Colchado. ¿Usted cree que ambos también son, de acuerdo a su criterio, movidos, si me permite el término, por este grupo caviar que a su criterio está intentando manejar el sistema de justicia? En el caso de la doctora Barreto, yo no la conozco. No podría afirmar y negar nada. En el caso del coronel Colchado, yo creo que él es, quieranlo o no, por negligencia responsable de lo que le sucedió al presidente Alan García. Y quiero dirigirme a mis compañeros. Fíjense, compañeros, esta es una oportunidad que se nos presenta para decirle al país lo que estamos viviendo, que tomen conciencia que estamos siendo en ese momento víctimas de una organización que quiere, una minoría, que quiere controlar el país y ponernos una agenda que es alienada, que no nos pertenece. el señor Colchado, es culpable del suicidio de Alan García? Yo no he dicho eso. Ah, usted dice que lo que le pasó a él. Bueno, usted lo ha dicho. No, yo le estoy preguntando, le pregunto, en base a lo que usted ha dicho. Yo creo que no se tomaron las medidas, hay varios testimonios, vea usted Justicia para Alan, sí lo vieron, me dijeron que lo vieron en la película. Pero sería culpable de qué en todo caso, Colchado? De negligencia, porque si saben que hay un arma en la casa, porque eso se sabe, porque está en la Zucame registrado, y no se toman las medidas del caso, no solo por la integridad de la persona que está siendo intervenida, sino por la integridad de los policías que están interviniendo, yo creo que eso es una negligencia, ¿no? O no. Les pregunto yo a ustedes ahora. Lo queremos invitar, perdón, don García, me agarra el tiempo, disculpe usted, pero hay justamente una entrevista que aconsejó ayer el señor Rafael Vela a Fernando Vivas sin nunca estar en RPP Televisión. Esto es lo que ha dicho el doctor Rafael Vela sobre usted. Escuchemos. Garrió Leca ha dicho que usted le presentó a Patricia Benavides. No, eso es absolutamente falso. Está buscando desinformar, generar algún tipo de distracción, ¿no? No, en absoluto, eso es falso. Pero usted conoce a Garrió Leca. Lo conozco a Garrió Leca en el año 2007, lo he visto dos o tres veces en mi vida, no tengo ningún grado de amistad con él. Yo conozco a la doctora Benavides en realidad mucho tiempo atrás, antes incluso de eso, y yo nunca los he presentado. De hecho, la amistad de la doctora Benavides es con el señor Aullón. ¿Y conoce a Aullón? Aullón sí lo conozco, claro que sí, lo conozco desde esa temporada. La doctora Benavides es presentada, hasta lo que yo sé, por parte precisamente del señor Aullón, que es un íntimo amigo del señor Garrió Leca. ¿Cuál es su reacción o su respuesta? Yo creo que el doctor Aullón es más amigo de él que mío. Lo conoce mucho antes y él es el que le puso lo de Baby Juez. Yo no me acuerdo en qué año el señor Bel, acá tengo su celular, por si acaso, en qué año él era juez en el juzgado con tesoros administrativos, pero cuando estaba ahí, yo lo conocí y le decían Baby Juez. Le concedo el derecho de la duda, ¿no? Porque... Respecto a esta declaración, dice que busca desinformar usted. Yo no busco desinformar, estoy informando. O sea, diga cómo es verdad, doctor Rafael Vela, que hemos almorzado juntos en el restaurante San Isidro. Diga cómo es verdad que usted se acercó a mí en el Hotel Country, cruzando todo el comedor en un gesto que en realidad yo sentí que lo enaltecía. ¿No? Porque a pesar de estar yo en ese momento investigado, él se acercó a saludarme como un caballero. ¿Se siente decepcionado por este tipo de declaraciones, digamos? No, este... Cada quien juega su partido, ¿no? Este... Está defendiéndose. Una última pregunta de mi parte, 30 segundos. ¿Ha estudiado o ha evaluado usted la posibilidad de algún tipo de acción con su abogado ante esto que hemos conocido todas estas afirmaciones, versiones que hay en la resolución judicial? ¿Ha tenido oportunidad de conversar con él sobre ese tema, con el doctor Abanto? Sí, este... Y escucharán eso en los siguientes días. Les sugiero que lo inviten. ¿Pero qué...? Yo no soy abogado. No, pero obviamente le ha dicho que se puede hacer, ¿no? Bueno, yo creo que somos dos personas instruidas, medianamente inteligentes y deben esperar una respuesta... ¿Demanda? Instruida y medianamente inteligente. ¿Demanda contra alguno de los...? Por ahora, lo que tenemos claro es que la Junta Nacional de Justicia ha desbaratado los argumentos presentados por la Fiscalía para obtener el allanamiento. El allanamiento, por lo tanto, es ilegal. Yo creo que el juez ha sido sorprendido y vamos a tomar todo... Vamos a seguir todas las acciones legales, vamos a jugar en todas las canchas, en todos los arcos... ¿Por qué acción? Bueno... Quiero decir más concreto, por favor. Es que yo no soy el abogado. Pero sí ha conversado ese tema con el abogado, obviamente. Bueno, ¿para qué le voy a dar a estos señores la oportunidad de defenderse antes de tiempo? Déjame pensar bien la estrategia. Además, como dicen que soy experto en comunicaciones, ¿me pueden dar chamba, por favor, o no? Lo ha defendido. Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo. Hernán Garrido Aleca, exministro, ha estado con nosotros en la rotativa del aire. Nos vamos de inmediato a una pausa.